Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera. No hay rival que les resista. La verdad, cuando marcas pronto lo tienes ya casi hecho todo. Le coge ritmo al partido sin problema y es exactamente lo que ha hecho el equipo. Ha cogido el ritmo, ha controlado y ha ganado sin problemas. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias Julio por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.